según aristóteles todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber el placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos es la prueba de esta verdad nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad sobre todo las de la vista y la razón es que la vista mejor que los otros sentidos nos da a conocer los objetos y nos descubre en ellos un gran número de diferencias en los hombres la experiencia proviene de la memoria por la experiencia progresan la ciencia y el arte marla homestead nacida en el año 2000 en el poblado de brinkhampton en nueva york es pintora de arte abstracto según sus padres marla comenzó a pintar justo antes de su segundo cumpleaños a principios de 2002 cuando su padre le dio brochas y pinturas para que se distrajera eventualmente sus obras llegaron a las paredes de una cafetería local donde un cliente compró una de las pinturas de marla por 253 dólares el dueño de una galería local vio la obra y decidió organizar la primera exposición de la pequeña artista para la edad de cuatro años marla había traído la atención de medios de comunicación a nivel internacional y desde entonces sus obras se vendieron en cientos de miles de dólares en 2005 un reportaje sobre marla dentro del espacio de periodismo de investigación 60 minutes inicia publicitando el talento de marla pero abre a la especulación si era ella la única autora de las piezas para 2007 en el documental my kid could paint that de amir barley el calificativo de artista dado a marla volvió a ser cuestionado clement greenberg influyente crítico de arte estadounidense muy relacionado con el movimiento abstracto durante una entrevista en 1991 para el edmonton review aseveró que en las artes visuales los niños prodigio no cuentan en música y literatura sí pero en las artes no greenberg explica que el ojo tiende a conceptualizar identifica lo que ve los niños disfrutan encontrando las historias que ven en las obras de arte pero no ven la pintura como arte el caso de marla olmsted y algunos otros niños que desde muy temprana edad se consideran artistas incluso en algunos casos son etiquetados como niños prodigio traen consigo una serie de cuestionamientos quién valida sus obras como arte son calificados como artistas únicamente por su edad cómo se lleva a cabo el proceso creativo es intelectual o sensible es posible el desarrollo estético desde la infancia existe la manipulación dentro del mercado del arte que papel desempeñan los medios de comunicación en la consolidación de un artista que papel desempeñan las galerías existe la emancipación del niño artista son entonces los niños artistas prodigio la nueva vanguardia del siglo 21